Más de 200 jóvenes de secundaria de 18 institutos públicos de la Comunidad de Madrid han participado en una nueva edición del programa Global Classrooms, una iniciativa que busca enseñar de manera práctica el funcionamiento de Naciones Unidas. Es un proyecto que empezamos al principio del curso y nos ha tocado, que cada pareja de alumnos tiene un país, el representante de un país, yo soy de la Federación Rusa y nos han dado un tema que en este caso es niños huérfanos y vulnerables. Entonces tenemos que defender el tema desde el punto de vista de nuestro país y buscar soluciones globales al problema. Durante dos días los participantes de Global Classrooms se han reunido para hacer una simulación de la Asamblea General de la ONU y proponer, debatir y aprobar resoluciones sobre dos temas de debate este año, protección de huérfanos y niños y recursos de agua. Todas sus intervenciones, en inglés, han sido preparadas durante los meses anteriores con la ayuda de profesores, auxiliares de conversación del programa Fulbright. Pero además de ser muy desafiadoras, creo que ha sido una de las experiencias más divertidas de mi vida. Porque es tan genial ver cómo los estudiantes aprenden. Y sabemos que este vocabulario es muy difícil, es incluso difícil para nosotros aprender. Y para ir a la clase y ver cómo los estudiantes han avanzado, cómo ellos saben todo sobre sus países, saben la vocabulario, cómo actúan con otras personas y sus habilidades de diplomacia. Creo que Global Classrooms es un programa que realmente necesita ser implementado en tantas escuelas como posible. Me parece una buena oportunidad para aprender a negociar, que nos va a venir bien también por el inglés. El programa Global Classrooms es una apuesta decidida de la Embajada de Estados Unidos en colaboración con la Comunidad de Madrid, la Comisión Fulbright y el British Council. Los 10 mejores estudiantes serán seleccionados para viajar a Nueva York y realizar un programa similar con participantes de Global Classrooms de todo el mundo en el Senado de Naciones Unidas.